Ya estamos aquí arriba en la cima de la rampa con el helicóptero Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un nuevo truco para subir a la nueva rampa de jailbreak Que acaban de añadir Y con el helicóptero militar Que bueno ya llevo mucho tiempo añadido Pero pues si no lo tienen Les subiré un video al rato de como subir con el helicóptero normal Porque es difícil pero si se puede chicos Nada es imposible Y bueno Este es más fácil porque como pueden ver sube más alto Y el otro helicóptero sube un poco más abajo Y tienen que ir subiendo más Y bueno pues eso ya subió el agujero de ahí Entonces aquí lo único que tenemos que hacer Es ponernos así en la rampa lo más que se pueda Y la rampa nos irá subiendo Bueno le darán al de adelante y no nos irá subiendo Porque está empinada Entonces usaremos la otra Y aquí nos bajará Porque el helicóptero es un poco trompudo hacia abajo Entonces que podemos hacer aquí Aquí tenemos que usar esta parte Así como me ven ahorita mismo Esta parte tiene que rozar así Ya que toco Bueno ya que toco es que estamos a la altura muy bien Entonces nos giramos Ya que estamos girando Podemos Bueno esta parte de acá atrás Que les marcaré Esta parte es muy importante Por eso el helicóptero normal no la tiene Y por eso es más difícil Con el helicóptero normal Y bueno chicos Tenemos que subir Acomodarla así como me ven ahorita mismo Yo me callaré para que lo puedan ver Después de un rato hablo Bueno chicos Como ven ya se atoró con la llanta de atrás Por eso es importante este helicóptero Más que el otro Y bueno chicos Se tiene que atorar con la llanta de atrás Para subir Ahora Atoramos esto así un poco Subimos y aquí nos volverá a bajar Porque se rampa Entonces usaremos otra vez La parte de atrás Que les señale hace un rato Para atorarla un poco así Ya que la atoramos Damos una vuelta Para subir un poco el helicóptero Y pues ya estaremos arriba Y bueno chicos Pues como ven Ya estamos aquí arriba En la cima de la rampa Con el helicóptero Y bueno chicos Pues Aquí está el código Desde aquí podemos matar Disparar a los amigos Trolear a los helicópteros Que quieran subir Porque ellos no podrán Porque la altura máxima Es mucho más abajo Y bueno chicos Pues También pueden Matar a los criminales Si son policías O A los Policías Si son criminales Y pues Bueno chicos Espero que este video Les haya gustado Que dejen su like Lo compartan con sus amigos Y que se suscriban Si les gustó este video Por favor Coméntenmelo acá abajo Y Si quieren que suba otro video Recoméntenme uno Y bueno chicos Pues nos vemos hasta el próximo video Y bueno pues Hasta pronto Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!